Nicolás Maduro aumenta el envío de petróleo a Cuba gratis. Venezuela está gobernado por Cuba porque todas las órdenes salen desde Cuba. La infectó con el comunismo. Maduro va a aumentar el envío de petróleo a Cuba gratis. Tú sabes que a Cuba le gusta todo gratis, Cuba no compra nada. Y como tiene a Maduro metido en el bolso, cuando a Maduro le caiga mal la dictadura lo matan igual que a Chávez. Porque no lo dudes, no hay pruebas, pero Chávez molestó y lo mataron, le metieron un cáncer. Como tú sabes que Maduro es bobo y todo lo que diga Raúl lo hace Maduro, por eso ha durado tanto, como no tiene cabeza. Es bruto, un tipo bruto medio anormal. Ellos hacen con Maduro lo que les dé la gana, porque si el día que Maduro trata de salirse de la línea, lo matan igual que a Chávez. Volviertan. Va a seguir el envío de petróleo a Cuba por grandes cantidades. Los venezolanos, igual que Cuba, peor, curiéndose de hambre, con 20.000 miseria, diciéndole lo que tienen que comer en fin de año. Y Maduro, su petróleo, que está secando Venezuela completamente, lo está enviando por grandes y grandes cantidades a Cuba. Petróleo que en Cuba no creo que resuelva mucho, porque si esa cantidad de petróleo que ha mandado, ¿dónde está? Porque en Cuba hay apagones que lo están revendiendo. A lo mejor se da el negocio, pero cágate con esto. Mira la noticia que he visto aquí. Maduro regala 50 parques infantiles a La Habana. Cágate en todo lo que se menea. Para que tú veas cómo funciona en esta dictadura. Una necesidad en Venezuela increíble. Una escasez. Bueno, Venezuela está hecha mierda. Y Maduro le regala 50 círculos infantiles a La Habana. Después dicen que los cubanos no están metidos en Venezuela. Yo te lo aseguro. Esto que te estoy diciendo. Maduro es el mismo títere que es Díaz Canel. El mismistico títere o peor. Porque los dos tienen cara de burro y de anormal. Pero Maduro aún más. Cuba, garantizo que ha secado Venezuela. Todo el petróleo de Venezuela se lo ha chupado Cuba pa'l carajo. Y posiblemente esté metido ahí andando pa' dónde va el petróleo y a quién le venden petróleo. Pero ojo con esto. Venezuela, que es un país que tiene bastantes recursos. ¿Cómo están los países Venezuela y Cuba? He hecho mierda, ¿verdad? ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo está Bolivia? Todavía lo anormal es que defienden esta dictadura para que sigan defendiéndola. Porque todo es culpa del bloqueo y todo es culpa del imperialismo. Pero ellos no ponen una. No hay país que le caiga la peste de los presidentes populistas, comunistas y socialistas que no se haga mierda. Todos. Ahí está la prueba. No hay que buscar más nada. Ahí está la prueba. Ahí, mira. Visible. ¿Qué cosa es Venezuela hoy en día? ¿Qué cosa? Déjame leer los comentarios. Dice. Ese petróleo es para los carros de los castros. No. Fíjate que en el punto cero o en algún lugar. Tú sabes que a los comunistas de Cuba son topos, ¿no? Los castros son topos. A ellos les gusta empezar a abrir hueco en Cuba y ahí a meter cosas. Incluso todavía dicen que hay guajas y ladas que están en conserva en hueco metido en la montaña en Cuba. Porque ellos abren túneles. Son los topos. La narcodictadura de Cuba son topos. Ellos abren hueco y meten cosas para ellos. Ahí deben haber tanques y tanques de petróleo ahí metidos ahí. Petróleo que quizás podían usar para, qué sé yo, para una pila de cosas. Para el pueblo, qué sé yo. No. La única desgracia que tiene Venezuela en Cuba se llama la dictadura de Maduro y la dictadura de los castros. Esa es la principal desgracia. Porque mira que critican este país. Pero este país está bien. ¿Dónde están los que lo critican pero no entregan la residencia y se van a vivir para allá? Ellos son los que son buenos pero tienen al pueblo hecho mierda. Y los que están malos que son aquí, todo el mundo es desarrollado y todo el mundo tiene la oportunidad de hacer lo que le dé la gana. Todavía hay personas que creen en eso. Pero deben ser porque a lo mejor tienen problemas mentales de chiquitos, se dieron un golpe o porque son unos descarados que están aprovechando esas narcotictaturas. Llámenle los comentarios. Si te pareces a Donald Trump, yo. Bueno chicos, mira. No me sigan criticando el pelo. Yo sé que me queda mal. Yo sé que no me pega. Yo que esto, yo que lo otro. Pero hay que cambiar de luz. Hay que darse otro aire. Ok. Hay muchas personas. No, porque cada día están más paro. El culo es mío. No se metan en eso. No me compliquen la vida. Yo no quiero decir malas palabras. Por Dios. Tienes que aguantar la descoloración. Bueno, me quedó amarillo. Un poco amarillo. Tú sabes que los hombres somos pendejos por todo eso. Hay un refrán que dice, para ser bella hay que ver estrellas. Bueno, solo nada más lo aguantan las mujeres. Porque nosotros con un catarro nos morimos. Dime tú, con un ácido que te está comiendo la cabeza. Porque Ángelo empezó a echarme cosas aquí para ponérmelo blanco y yo no aguanté. Le dije, párame esto. Porque me cago, me desmayo. Por eso no me quedo tan. Pero bueno, así está bien para probar el look y para que no se vean tantas entradas. Aparte, yo tengo una piel, una piel un poco, no soy blanco, blanco. Soy medio amarilloso. Y se me ven menos las entradas con el pelo, que eso es lo importante. ¿Tú me entiendes? Ya el pelo crece. Ahora tú me criticas el pelo a mí. Ya me fui de lo que estaba hablando para hablar mierda con ustedes aquí. Pero tú sabes que yo soy anormal. Aquí soy yo. Yo sí. Yo se me lo hago. Recuerda que el pelo crece. Mañana me crece mi pelo y vuelve a ser negro. Ahora, jodido está el que nace feo. Ese sí está jodido porque la cara tú no te la puedes cambiar. A no ser que te metas cirugía. Pero te vas a parecer a Eduardo Antonio. Un maniquí. Digo yo. El que nació feo sí está jodido. Pero el pelo crece. Es que yo me pelo el raspe. Se me ven las guataconas. Me quedo feísimo. Pero me vuelve a crecer el pelo. El pelo no es problema. El pelo no es algo criticable porque tú te lo puedes cambiar. Vuelve a crecer. Algunos. Otros no. Pero bueno. Incluso te ponen pelucas. Se pegan pelucas. Pero dime algo desde que él nació feo. ¿Cómo tú te arreglas eso? Porque la cara tú no te la cortas y creces. Digo yo. Ese sí está jodido. Entonces, ¿qué lección te quiero dar con esto? Que no te quedes de tu vida porque hay personas que están peor que tú. No tienes que mirar a esta persona. Mira al que está mejor que tú y no lo envidie. Súperate y sé como él. Es mi consejo que te doy. Tú lo tomas, lo dejas. Tú haces con tu bien lo que te dé la gana. Digo yo. Digo yo. A mí no me creas. Dice mañana rosado. Mañana voy y me lo pinto rosado. Cada semana de un color diferente. Esta semana que viene toca amarillo. La otra más arriba es rosado. La otra verde. La otra me pongo peluca. La otra me meto un rabo. ¡Es mi cuerpo! Ven cabrones. No me mortifiquen. Que usted sabe cómo me pongo. Hijo de mi vida. Pero un beso a todas esas personas. Yo sé que su opinión hay que respetarles. Yo también les respeto. No estoy un poco bonche. Tampoco me pongan tan pesados. Tan sentimentales. Y se me pongan a llorar. ¿Ok? Se me toman un día ese pan y se me acotan a dormir temprano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!